hola dears como están estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina d del día de hoy y vamos a seguir con esto de los vídeos no oficiales pero que me dijeron ustedes que esta versión de blizzard again es muy buena en cuanto a imágenes la canción es espectacular también es una canción que dimash no cante tanto lamentablemente porque es una canción muy buena y pues bueno vamos a ver de qué se trata vamos a descubrir la por qué me la sugirieron tanto en los comentarios y pues antes de eso en currícula bueno después del intro así vamos de una vez basta de preámbulos basta de averiguaciones basta de bla 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 y guara guara y vámonos de una vez a reaccionar esta versión de blizzard y vamos a ver qué es lo que le hace tan espectacular mmm mmm ¿Alguien sabe que versión del Slavic Bazaar es ese? ¿Es el del 2015? Si alguien tiene el enlace me lo puede dejar en los comentarios Yo se los voy a agradecer mil ocho mil para reaccionarlo Porque creo que esta versión de Bazaar no ha reaccionado Con razón me la recomendaban tanto Es una versión que no conocía Ok, gracias Ok, gracias No sé No les da a ustedes ese sentimiento de que esta canción es elegante Pero no les da ese sentimiento como que es una canción de la época De la época de las grandes bandas de los años 40, 50 Me da esa vibra, me da ese flow, me da ese estilo, me da esa elegancia De la época de lo que conocemos aquí de este lado del charco De Al Caponia, de Elliot Ness, de Chicago, de la época de la mafia De los grandes salones con las grandes bandas atrás Y esa elegancia para cantar esa cadencia Me da esa vibra, me da ese estilo Hasta las imágenes del video que se parecen mucho a las imágenes del video de OK En ciertas imágenes, no en todas, en ciertas imágenes Por ese tono sepia, por ese tono retro Me da también mucho esa atmósfera De nuevo, me da ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. y este por hecho no y chayán es para ti a su nombre de este y no hay que cambiar el color de voz Bueno, aquí termina esta reacción De Apiat Mittel Blizzard Game Muy buena Muy buenas las imágenes, no sé qué película sea Se ve que es una película Si me pueden dejar el nombre Del film Se los voy a agradecer porque me dieron ganas de verla Se ve muy buena, muy interesante Un amor, desamor entre dos mujeres Un hombre que lo mandan a la guerra hasta el último No sé, está interesante Y pues bueno Muy buen video Muy buena reacción, muy buena canción Creo que el día de hoy tuvimos dos canciones Con mucha clase, con mucho estilo, con mucha elegancia Como son Blizzard Game Y una de mis favoritas de todos los tiempos Que es Restart My Love Muy tierna, muy romántica Muy Muy melosa Pues bueno Si esta video reacción les gustó Nos regalemos un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash Todos los días de lunes a viernes Dos reacciones diarias Y pues no tengo nada más que decirles que Yo soy ático Los quiero mucho Los quiero el día de mañana En el ciberespacio Bye Gracias por ver el video